Estás escuchando Castillón Confidencial. Hay tanto que contar y cuentan tan poco. Hay tanta realidad en la actualidad diaria que no nos cuentan las televisiones. Y luego lo curioso, todas las cadenas acaban explicando lo mismo el mismo día, casi a la misma hora y obviando lo mismo también. No cabe duda que en puertas de una campaña electoral decir que imputan a una vicepresidenta de una comunidad autónoma es gravísimo. A Yolanda Díaz debería pasarle factura porque Mónica Oltra y Ada Colau, sus dos íntimas amigas para el futuro proyecto de partido, las dos están imputadas hasta las cejas. Vaya compañía se ha escogido Yolanda Díaz. Pero vamos a lo que nos ocupa. Hemos tardado mucho, muchísimo en llegar a este punto en el que veamos sentada Mónica Oltra en un banquillo. La vicepresidenta del gobierno en la comunidad valenciana el 6 de julio se sentará en un banquillo y tendrá que responder al juez porque según el juzgado que la investiga y el TSJ trató de encubrir al que fue su marido, no protegió a la víctima e incluso pidió a sus compañeros de equipo que taparan la historia, que no investigaran los posibles abusos. Hablamos de abusos confirmados con sentencia firme a una menor de 14 años tutelada por ella. Ella era la responsable de tutelar menores. Entre los años 2016 y 2017, el entonces su marido, el educador Luis Ramírez Sicardi, condenado a cinco años por esto, abusó de esa menor con 14 años. Más de un año. Nos lo ha contado aquí alguna vez Teresa. Teresa, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ahí voy, ¿cómo se puede? Ahí vas. Bueno, ¿qué te parece que imputen a Mónica Oltra por lo que te hizo su marido? Pues la verdad es que me parece lo más justo. Porque yo pienso que la injusticia, o sea, pienso que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, que... A ver, como que salga la justicia y se haga, ¿no? Digo yo, por lo que me hizo ella. Porque ella no tiene culpa de lo que me hizo su marido, pero sí tiene culpa por lo que me hizo ella de cubrir los abusos y mi denuncia. Hay muchos que no recuerdan lo que ocurrió. Tú alguna vez nos contaste que él, el marido entonces de Mónica Oltra, era uno de los mejores amigos. Tenías una relación con él como educador de ese centro de tutela. Era buena. Claro. Sí, 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 muy buena. O sea, incluso yo a él le he llegado a tratar con mi padre y le he llegado a contar muchísimas cosas. Que vamos, que es que había ahí una relación que como que le contaba hasta secretos míos, le pedía opiniones, consejos... Demasiado. Y yo nunca me llegué a imaginar que iba a llegar a ese punto. Lo que ocurría, ocurría por las noches y obligaba a tener una relación sexual contra tu voluntad y tú te quedabas bloqueada, ¿verdad? Yo, a ver, he dicho que ya que yo estaba dormida y yo me hacía la dormida porque no sabía qué hacer, me quedaba en shock. Entonces no sabía cómo reaccionar sin despertarme, que viera que estaba despierta y seguir haciéndome la dormida. No sé, es que me quedaba un poco traumatizada, no sé cómo explicártelo. ¿Cuánto duró esos abusos nocturnos? Pues creo que más de un año, pero no te desea acertar seguramente. ¿14, 15 años era tu edad en ese momento? Sí, 13, 14. 14, 15. ¿13, Dios mío? Tú eras una cría, tú no sabías cómo reaccionar cuando alguien a quien considerabas casi un padre viene por las noches y te obliga a tener relación. Yo creo que se le veía muy buena persona entonces y con todo el mundo, que no se le veía a una persona que llegara a ese punto, ni mucho menos ni a pensarlo. Yo quiero recordar que cuando todo esto estalla, tú no es que lo denunciaras, sino casi por casualidad con la intercesión de una amiga. Acaba conociendo la historia la policía. A él le condenan a cinco años, pero durante todo este tiempo él siguió trabajando dos años más después de tu denuncia, ¿verdad? Dos años más en el centro de tutela y siguió casado con Mónica Oltra dos años más. Aquí no hubo ni un despido inmediato ni un divorcio inmediato, ¿verdad? ¿Cómo se puede tener a alguien bajo esa sospecha dos años de marido y de trabajador, de educador en un centro de tutela? No te creyeron, ¿no? No, al principio no me creía nadie. Me mandaron a un psicólogo, le contaba al psicólogo lo que me pasaba, pero me preguntaba tanto y me preguntaba tan a fondo. Me daba rabia recordarlo y me daba impotencia y tener que contarlo y repetirlo de tantas veces. Y al final me decía que no me creía que lo que estaba contando parecía un cuento inventado. Al final un juez sí te creyó, hubo sentencia de cinco años de cárcel, pero él no ha cumplido ni un día, él no ha pisado prisión ni un día. Va presentando recursos tras recursos, ¿verdad? Sí. A ti te indemnizó con muy poquito dinero, ¿recuerdas cuánto? Sí, seis mil euros. Seis mil. ¿Sabes cuánto cobró él por despido improcedente del centro de tutela? Tengo oído que 27 mil o 30 mil euros. 28 mil euros exactamente. Es decir, el acosador de menores, como le echaron finalmente a los dos años, porque ya era un escándalo y había sentencia firme, le indemnizaron con cinco veces lo que indemnizaron a la víctima que eres tú. ¿No hay justicia o qué pasa? Pues no lo sé. Hasta entonces, Mónica Ultra siguió casada con él y luego se divorció. Durante esos dos años, ¿a ti te dijeron no hables de esto, no lo cuentes, no denuncies? ¿Te presionaron para que retiraras la denuncia o no? Sí, sí. Mucha gente. Mucha gente. ¿Qué tipo de gente? Trabajadores sociales, algunos educadores, ese tipo de gente con poder. Gente con poder, del entorno de Mónica Ultra. Sí, también, sí. Te pidieron infinidad de veces esos dos años que te olvidaras del tema. ¿Te llegaron a ofrecer dinero a cambio? No, no, no. Me decían que no siguiera con el caso, que no me iban a creer, que estaba perdiendo el tiempo, que dejara de decir tonterías, cosas de esas. Increíble. Ha pasado mucho tiempo para que al fin veamos sentada a Mónica Ultra en un escaño. Cuando la ves en televisión diciendo, soy inocente, no sé por qué me acusan, es todo un montaje, recuerdas, de la derecha, dice. ¿Qué piensas? Me quedo flipando, porque si fuera inocente, yo pienso, a ver, yo pienso que si fuera un poquito de mejor persona y tuviera un poco de corazón y pensara un poco de los demás, por ejemplo, ni tuviera empatía, no habría hecho lo que me hizo. Me prometo que fuera su marido en su momento. En vez de encubrir el papel, que si ella estaba tan segura de que no hubiera pasado nada, que hubiera dado el papel a la luz. ¿No? Claro. Que saque los documentos, que explique lo que ocurrió. ¿Seguimos a día? Dime, dime. Yo me imaginaría así. O sea, si fuera ahí, yo me imaginaría. Y si tengo una hija y me hace lo mismo. Nunca, hasta el día de hoy, Mónica Oltra ha preguntado por ti, ni te ha dicho cómo estás, ni te ha pedido perdón por lo que te hizo tu marido. Jamás, nunca. Nada, incluso la llamemos una vez que yo me fui a grabar en YouTube con Cristina Feli. Cristina Feli lo llamó porque tenía su número de teléfono y le preguntó en manos libres, que se sale en el vídeo y todo, ¿eh? Le pregunté en manos libres, ¿quieres...? Tengo que hablar a Teresa. ¿Quieres pedirle perdón o algo? ¿Quieres aprovechar? Y ella, directamente, cuando escuché eso, cogió y colgó. Colgó el teléfono. Tuvo oportunidad, por tanto, de hablar contigo o de pedirte perdón. Bueno, ahora será el juez el que diga. Si te citan a declarar, tú irás, entiendo, ¿no? Yo creo que sí. Claro. Por contar la verdad, no se pierde nada. Hombre, no, no. Yo si puedo ir, claro que voy a ir. Hay que recordar, y no quiero olvidarlo, que durante este tiempo, ya cuando has sido mayor de edad, te han hecho la vida imposible, te han impedido mantener empleos, has sido una persona incómoda que no quería a nadie. Me persiguen para intentar cuidarme a mis hijos y que se vayan a conseguir ya como me pasó a mí. Y yo es lo último que quiero que me pase, que mis hijos pasen lo mismo que he pasado yo. Yo quiero que ellos vivan lo que yo no he vivido. O sea, ¿crees que intentan quitarte la custodia de tus hijos con la excusa de que no les tratas bien y que a lo mejor revivan el infierno que viviste tú, por favor? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta maldad, Teresa? ¿Cuánta maldad? En vez de dejarme tranquila y vivir ahora feliz con todo lo que he estado viviendo y todo lo que he sufrido y después de estar sola tanto tiempo, que no me han ayudado porque perfectamente después de salir me podían haber dado un piso, como ella dice, que me ha dado un piso. Y a mí nadie me ha dado un piso. Yo me busqué las castañas solitas y gracias a mi padre, por la herencia que tenía de mi abuela, gracias a él tenía el piso de mi abuela y yo me metí en el piso de mi abuela. Estuve ahí unos meses después de salir del centro cerrado. Y si yo no llego a tener eso, yo me quedo en la calle. Y después de eso también estuve en la calle. Y a mí Mónica Oltra ni vino a ayudarme, ni hizo para ayudarme, ni nada. Yo estuve en la calle como un perro, estando embarazada y todo. Y aún así me perseguían para quitarme al niño. Señores, es Teresa la víctima del marido de Mónica Oltra por la dejadez en sus funciones. Va a sentarse en un banquillo como imputada el 6 de julio. La última pregunta, y siempre te la hago, Teresa, cuando hablamos. ¿Te ha llamado Televisión Española para entrevistarte? Pues no, no. ¿La Sexta? Tampoco. ¿De Antena 3? Tampoco. ¿Telecinco? No. ¿Cuatro? Tampoco. Un beso, Teresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh. Un beso inmenso. Gracias, igualmente. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos. Entrevista. Debate. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Estás escuchando Castillón Confidencial. En el libro La España inventada, Paco Marco, el detective más popular de este país, el hombre que fundó Método 3, cuenta los detalles de cómo es el inspector Villarejo. El policía que está en todas las salsas. Pero es que en las últimas horas hemos descubierto cosas nuevas de Villarejo. Sabíamos que lo grababa todo. Lo de Fernández Díaz, lo del exministro del Interior, es un paso más. ¿Por qué? Porque Fernández Díaz juró y perjuró en el Congreso, ante el juez y en todas partes, que jamás se había entrevistado con Villarejo. Escúchenle. No oirán ustedes ninguna grabación mía con el señor Villarejo. Digo que eso es mentira. Qué contundente, ¿eh? ¿No oirán ustedes ninguna grabación? Bueno, pues sí, la hemos oído. Esta. Su pacto entre caballeros, yo negaré haberle conocido, dice en la grabación, siendo ministro del Interior al policía Villarejo. Pero fíjense que es algo curioso, porque todos sabíamos que grababa todo el mundo. Todos. ¿Cómo es posible que Fernández Díaz le recibiera, pactara, negociara, sabiéndolo y diciéndole frases como estas? Yo negaré haberle visto. ¿Quién tiene la respuesta? Paco Marco, ¿cómo estás, detective? Muy buenas, como se me va a ver. ¿Por qué mintió tanto el ministro del Interior en una mentira en la que le iban a pillar tan fácilmente? Bueno, yo es que creo que hay una mentira posterior mucho más importante, ¿no? Cuando en 2016 asuntos internos estaban investigando a Villarejo, salió el ministro del Interior a defenderlo y a decir que el señor Villarejo había hecho cosas muy importantes por el Estado. Nunca había hecho cosas importantes por el Estado, pero el señor Villarejo vivía por y para él. Pero lo que nos estaban ocultando era que estaban haciendo una operación para investigar a cualquiera que pensase ideológicamente diferente a él. Yo siempre lo he dicho, yo soy catalán, pero yo soy muy españolista en una Cataluña al 50% bipolarizada, pero es que el señor Fernández Díaz representaba lo peor de una España castrista o una Cuba castrista en España. No permitían que pensase indiferentes y entonces los estaban investigando a través del señor Villarejo. Y se sentaba con el señor Villarejo y pactaba investigar tanto la familia Pujol como al entonces presidente de la Generalitat simplemente por sus ideas políticas. Pues no estaban buscando otra cosa, estaban buscando destrozarles con supuestos casos de corrupción simplemente por pensamientos ideológicos. Bueno, simplemente estamos ante una España que lo hemos visto en Andalucía hace pocos días que cuando el PP se modera y entra en el centro es cuando consigue mayorías absolutas. Y esa España intentaba aglutinar pensamientos ideológicos a base de investigaciones ideológicas en una España democrática. Hay quien le disculpa eso, hay quien dice sin un personaje tan sucio como Villarejo a lo mejor nunca hubiésemos descubierto las cuentas de los Pujol en Andorra. Tuvimos que hacerlo mal, tuvimos que bajar a las cloacas para hacerlo. ¿Realmente no había otra forma? Bueno, esa es la discusión eterna de España. El GAL era lo suficientemente importante matar a Etarras en un momento determinado o utilizar los resortes realmente de la justicia para ajusticiar lo que todos creíamos que era un terrorismo deleznable. Bueno, al final nos demostraron que simplemente utilizando los resortes del Estado legales y legalizar a los determinados partidos, investigar cuando había corrupción, es decir, cuando había blanqueo de capitales por parte del grupo terrorista y de todos los partidos que se afianzaban alrededor de ETA y no había necesidad de matarlo. Bueno, son dos puntos de vista en una España, repito, bipolarizada que todos podemos entender. Yo soy de los que pienso que hay que utilizar los resortes del Estado, es decir, la justicia, una policía judicial, una policía patriótica, para investigar a determinados personajes y eliminarlos. O sea, al final hemos visto y hemos comprobado como señores que pretendían separar a un territorio del resto de España, como en la cárcel, pero con los resortes del Estado. El señor Villarejo estaba intentando utilizar otro tipo de resortes y además beneficiarse personalmente porque él obtenía dinero de fondos reservados como el resto de personajes, como Victoria Álvarez, como Javier de la Rosa, por decir cosas que aún no sabemos si son verdad, porque a la familia Puyol aún no ha tenido un juicio con una sentencia. Señores, con todos se reunió Villarejo, con María Dolores de Cospedal y Fernández Díaz, pero también con la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con Baltasar Garzón y con García Ferreras. Nuestro compañero García Ferreras se reúne con Villarejo y también está en la reunión Mauricio Casals, que no es un personaje muy mediático en lo conocido por el gran público, pero es pieza fundamental en mil historias. Es editor de La Razón y todo lo que se mueve en A3 Media ideológicamente ha de pasar por sus manos. Este es el momento. Y a Ferreira se dan un abrazo con Villarejo. El más peligroso de todos, dice Ferreira. Fuerte abrazo los dos. Sí, pues todo. No, 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 no. Si yo soy aquí, un alpabricio que es el más mayor y el que más... un sejo anciano. Te voy a decir que es el más peligroso, pero es que no lo sé. No, 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 no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No te he equivocado. No te dije que soy extrañable. Y además tenemos amigos comunes que... Yo ya te lo dije, cuando habéis discutido por teléfono, primero va, es persona agradecida. Yo me estoy demasiado agradecido. Y estaré eternamente agradecido por el buen trato que me diste. Porque yo lo entiendo si lo sabéis. Estaré eternamente agradecido, le dice a Ferreira, es por el buen trato que me diste. Bueno, señores, lo de Villarejo, ¿por qué grababa? Me pregunto yo, Paco. ¿Qué interés puede tener estas conversaciones? ¿Chantaje posterior? ¿Actuar contra los que decía eran sus amigos? ¿Vendérselo a terceros? ¿Por qué lo hacía? A ver, yo creo que hay que diferenciar dos planos, ¿no? O sea, García Ferreira es un periodista. Yo creo que todos los periodistas de investigación o todos los periodistas potentes de este país se tenían que haber reunido con Villarejo, porque Villarejo no dejaba de ser la parte de la inteligencia de la Policía Nacional, y eso Villarejo no sabía ejercer muy bien. Y otra cosa es un editor de un medio. Yo creo que ahí Mauricio Casals está actuando en interés de Fernández Díaz, en interés de un partido político, y no está actuando como periodista, sino como editor, y creo que ahí son dos conceptos absolutamente antitéticos. ¿Por qué grababa Villarejo? Que esa es la gran pregunta. Villarejo yo creo que es un enfermo. Villarejo, yo he escuchado grabaciones con su hijo y con su mujer. O sea, Villarejo es una persona que se le va... ¿Que grababa a su hijo y a su mujer? Absolutamente. O sea, Villarejo es una persona que está enferma. Grababa todo. Y no grababa... Yo tengo un montón de clientes, ¿no? Que cuando te explican, no, yo tengo un conflicto con mi mujer, y lo primero que le dices, y más en la época actual, es, si tú crees que no estás haciendo nada ilegal, grábate, para luego defenderte de posibles acusaciones, y viceversa, ¿eh? Aquí no estoy hablando de géneros ni de sexo. Pero Villarejo no. Villarejo era una persona que grababa toda su vida. Y de las grabaciones que hacía, unas las pasaba... O sea, les ponía el título, ¿no? Mauricio Casals, García Farreras, o lo que fuese. Y esas eran sus salvaguardas. Él siempre creyó que tendría salvaguardas. Por eso fue a grabar Corina, por eso fue a grabar a determinados personajes. Y por eso ha salido hace muy poco la grabación de Fernández Díaz, ¿no? Porque no podemos olvidar que el que está lanzando toda la mierda, que al final no deja de ser otra cosa, es el propio Villarejo. Y el propio Villarejo es el que está intentando llevar al Estado, que le está pidiendo 80 años en el juicio en el que está inmerso en estos momentos, y le quedan 20 o 30 piezas después. Y él está intentando forzar al Estado para decirle, oye, no me lleves al cadalso de la cárcel, porque si no yo voy a... O sea, él está chantajeando sistemáticamente el Estado, por eso se ha reunido sistemáticamente con Corina. Estamos hablando de un chantajista, de una señora que le robó a nuestros reis 60 millones, cada uno que ponga el adjetivo que quiera, y por otro lado el Estado, ¿no? Bueno, entre chantajistas, prostitución y el Estado, yo siempre me quedaré con el Estado. Paco Marco, hay que leer el libro La España inventada. Todos los detalles de este personaje que no nos deja de sorprender. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias a ver. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina, experiencia con aroma a mar, cocina vanguardista, innovamos plato a plato, obligatorio probar las zamburiñas con mayonesa de pimentón, o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid, reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Están ocurriendo muchas cosas y es hora de empezar a conocerlas. No tiene otro objetivo esta hora diaria que descubrir lo que no cuentan o ampliar desde otro prisma lo que explican. Están pasando cosas, pero mire, una de las que no aparecerá en ningún medio de comunicación importada es lo que ha hecho Meritxell Batet como presidenta del Congreso sin que nadie se entere. Con la inflación por las nubes, con la subida de precios brutal, con el precio de la gasolina, del gas, de cualquier energía que no baja. En una situación económica complicada, hasta la Unión Europea ha dicho que tenemos que apretar el cinturón y reducir déficit. Los diputados y diputadas del Congreso, sus señorías, les ha dado este año por disponer del mayor presupuesto que jamás han tenido para viajes. Meritxell Batet acaba de aprobar un presupuesto de 24 millones de euros para viajes nacionales e internacionales de sus señorías. De cualquier diputado, tenga o no cargo, esté en una comisión o no, sea miembro de la mesa o no. No sólo 24 millones de euros, que, como digo, es una cifra nunca alcanzada hasta ahora, sino ha hecho algo más. Ha comprado, mejor dicho, ha arrendado, porque no es compra, 22 vehículos Audi A6 sedán híbrido. Cada uno de estos vehículos, si lo compra usted, cuesta una media de 75.000 euros. Bien, pues, ha comprado 22 y 17 de ellos son de lujo y más caros que el coche oficial que tiene Emmanuel Macron, primer ministro francés. Como digo, no los ha comprado, los ha arrendado. ¿Y cuánto vamos a pagar por este alquiler provisional? Un millón de euros más. Todo, por cierto, Audis, todo coches alemanes. Uno de los A6 para ella, claro, para Meritxell Batet. Vayan sumando 24 millones en viajes, un millón en vehículos alquilados. Por mucho que estos sean híbridos, el Congreso dispone de un presupuesto de gasolina cada año y se gastan en gasolina 40.000 euros de dinero público. Pero por si fuese poco, además, cada diputado tiene 3.000 euros al año en taxis. Gratis. Todo lo que digo lo pagamos con presupuestos generales del Estado. Yo entiendo, que han de tener su ordenador, sus condiciones, su teléfono, su taxi, incluso que se paguen los gastos. Pero, ¿de verdad con la que está cayendo en España hay que ampliar como nunca se ha hecho en viajes o comprar 22 vehículos de gran lujo? ¿De verdad está España económicamente hablando para hacer este gasto? Se lo pregunto a uno de los pocos diputados que recibe estas prebendas y habla de ello porque la mayoría, les digo, no quieren dar la cara. Está en el grupo mixto, es un valiente, es policía nacional, no les digo más. Pablo Cambronero, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Albert, muchas gracias, encantado de estar contigo. Yo también, que des la cara porque, como digo, no es sencillo. Escuchando lo que hemos escuchado, ¿los diputados sois unos privilegiados? Pues es evidente, es evidente. El discurso que has hecho, que es real, totalmente real, muestra a las claras que evidentemente, y yo ya he dado esa opinión también en público, por lo que también he sido tanchado un poco de demagogo, pues he dicho que hay derechos que no deberían ser derechos y menos con la que está cayendo y que los gastos externos e internos que se están haciendo son excesivos y más con la que está cayendo. Estamos hablando, por ejemplo, de que yo precisamente ayer presenté una pregunta parlamentaria con los coches como tal cual has expuesto tú. No es necesario ahora mismo ese gasto tremendo en vehículos oficiales. Había de cuenta de que todos los grupos parlamentarios pertenecen, todos tienen un partido político que sufraga estos gastos y que además reciben subvenciones. Estamos hablando que es una... No me digas, me estás diciendo que el partido político al que pertenezca cada diputado recibe subvenciones para sufragar gastos de transporte y a la vez Meritxell Batet compra 22 coches más. Entonces, ¿para quién son esos vehículos? Pues esa fue mi pregunta precisamente porque todos sabemos que los grupos parlamentarios reciben subvenciones, una fija y una variable por diputado que se están dedicados a la sufragación de gastos parlamentarios entre los cuales imagino que están los desplazamientos dentro de Madrid. Por lo tanto, no entiendo a qué viene la compra de esos... Bueno, el alquiler de estos vehículos. Tampoco entiendo que se alquilen estos vehículos de alta gama y por supuesto que no entiendo los gastos en kilometraje y quién los va a usar porque es una pregunta bastante interesante. ¿Te han respondido? Todavía no entiendo. Señora Batet tarda un poco. Sí, suelen tardar bastante, bastante, no un poco, bastante. Normalmente, este tipo de respuestas que son una pregunta interna, tipo consulta, suelen contestar a los detrados diciendo si es procedente o no, y dándome la información que estiman oportuna. No es como las preguntas normales que yo hago al gobierno. Por lo tanto, entiendo que la respuesta será más rápida, pero no sé en qué términos va a venir. Me van a sorprender seguramente. En el Congreso de los Diputados, señores, la realidad de España no existe. Por ejemplo, yo voy al restaurante del Congreso y el menú, cada día, el menú diario cuesta sólo cuatro euros y medio. Díganme, ¿en qué lugar de la calle encuentran un menú por cuatro euros y medio? Si además de eso pagan taxis, gasolina, viajes, entiendo que no estáis percibiendo la realidad de la calle, excepto que de verdad piséis mucho suelo cuando salís de ahí. Claro, yo entiendo también a los diputados que llevan muchos años ahí metidos, que se acostumbran a ese modelo de vida. No en vano hay que recordar cuando le preguntaron a Zapatero lo que valía un café. Y como en el Congreso valía 0,76, él dijo 0,76. Evidentemente en la calle estaba más de dos euros. Entonces, claro, esa es la realidad que algunos viven, en la que viven inmersos, desde luego no es mi caso y el de otros muchos diputados que también viven en la calle, pero evidentemente no es justo, no es tampoco sano. La ciudadanía al final se ve muy alejada de lo que es la clase política y nosotros somos sus representantes. A fin de cuentas tenemos que responder por ellos y la realidad que tenemos que vivir es la misma que viven los ciudadanos porque también somos ciudadanos. Ya, pero la realidad no es que seáis nuestros representantes solos, sino que parecemos nosotros vuestros súbditos que nos toca pagar todo esto. ¿Es posible que estemos viviendo en el Congreso algunos de los años de las legislaturas más caras en una situación económica más difícil? Pues, te digo y lo afirmo sin ningún tipo de duda que al igual que tenemos el gobierno más caro de la historia, tenemos el Congreso más caro de la historia porque no en vano en la mesa todas las votaciones se toman por mayoría y la mayoría ya sabemos que la ostentan el Partido Socialista y Podemos y a ellos les va mucho el tema de los privilegios por lo tanto por supuesto que tenemos la legislatura más cara todos recordamos el gastazo que se hizo en la página web al principio de la legislatura fueron varios millones de euros y eso no había sucedido nunca y tampoco era necesario por lo tanto evidentemente tenemos la legislatura más cara también en el Congreso de los Diputados en el peor momento yo creo que es de nuestra historia señores es Pablo Cambronero es diputado en el Grupo Mixto es de los pocos que da la cara de privilegios que recibe pero que él tampoco entiende y por los que pregunta Meritxell Batet que los aclare España sigue económicamente a la deriva pero los hay que viven en un palacete a costa de todos un abrazo muy fuerte gracias por tu valentía diputado y espero la respuesta de Meritxell Batet a tus preguntas gracias pues un abrazo muy fuerte la tendrás puntual si te gusta el programa suscríbete a nuestro canal de Youtube y todas nuestras redes sociales es totalmente gratuito y contigo creceremos más en Radiotelefono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar llámanos al 915478200 o descarga PideTaxi más información en RTTML punto es señores hay mucho más que contar y tengo dos personajes con opiniones muy libres y eso me gusta aquí no verán portavoces de partidos no nos gusta la gente que va con el dictado ya preparado y el texto escrito sino el que dice lo que piensa se equivoque o no que todos nos equivocamos Fran Simón economista hombre libre ¿cómo estás Fran? un placer estar aquí Albert el gusto es mío este hombre se está convirtiendo en un gurú avanza los acontecimientos que van a ocurrir y suceden en el mundo de la economía que es que es lo suyo ahora hablamos yo te quiero felicitar porque el último programa que hicimos de economía en twitter se ha disparado me han mandado mensajes para aburrir dándonos las gracias por contar lo que otros no cuentan precisamente bueno muchísimas gracias a ti por estar aquí lo que tiene estas cosas que hacemos estos podcast es estoy recibiendo por ejemplo infinidad de mensajes de Alemania y de miratos árabes nunca en la vida pues sí es algo sorprendente una seguidora de este podcast que no lleva ni un mes en antena es Celia Cánovas ex senadora de Podemos que hoy hemos invitado a estar con nosotros Celia de nuevo bienvenida ¿cómo estás? hola encantada de estar contigo muy amable y me encanta vuestro programa la verdad lo sigo con muchísimo interés la verdad ¿tú crees que en Podemos nos oyen en la sede central de Podemos en Madrid o no? yo creo que lo oyen todo porque les gusta estar informados para luego ponernos ponernos a caldo porque luego te explicaré me ha pasado una cosa muy curiosa en LinkedIn no explícamela explícamela ahora están en todos los sitios están por todos los sitios pues nada que yo hace tiempo que no sufrió ataques ataques de redes que antiguamente sufría ¿no? y de hecho y eso que ahora soy vamos que digo lo que pienso y soy más libre que nunca ¿no? pero el otro día me encuentro con un personaje en LinkedIn que hace una opinión en un post en un ¿cómo se dice? en un post que hago yo un comentario de un compañero abogado ¿vale? que justamente es el que me representa en las actuaciones penales en la acusación particular contra Podemos que se llama Compani y entonces bueno Compani en castellano Compani yo le llamo Compani entonces bueno la gracia es que aparece un comentario de este señor de un personajillo que dice ah tú eres el abogado de la ex senadora a ver si te aplicas más o algo así un comentario así muy feo y a mí me suelta tú que tienes el cerebro lleno de grasa me dice a ver si te pones a dieta o bueno un comentario muy grosero que desagradable que grosero muy grosero muy grosero bueno eso no pasa nada pero se quedó ahí o fue a más le fui a LinkedIn lo denuncié lo han borrado y luego me he dado cuenta que tiene un perfil con 11.000 seguidores un señor que es agricultor o sea una cosa extrañísima bueno extrañísima no se crean perfiles falsos claro pero Celia tú has sido senadora de Podemos tú sabes que es el partido con más bots de España es decir el que tiene más perfiles falsos para atacar al enemigo cuando quiere y cuando ves quién te ataca pues son gente creada en una granja para hacer esto para falsear seguidores ¿es verdad o no? no no yo ya le llamé troll bueno ya le dije digo aparte de ser un cobarde mal educado eres un troll y cuánto te pagan por insulto bueno yo respondo con tranquilidad es verdad yo les contesto así entonces me hizo gracia porque me hace otro comentario a nivel personal o sea en otro post me pone ya sé que Gorka Bellé es que el abogado justamente de Podemos en la causa del artículo del juzgado 42 de Madrid en la que estoy personada justamente dice te ha dado te ha dado un buen repaso me pone uy este tío está muy informado este tío sabe de qué va digo oye tú sabes que Gorka fue mi asistente dado que estás tan informado fue asistente mío en el Senado y todavía le queda mucho por aprender le contesto yo pero vamos que me chocó mucho el nivel de información de esta persona bueno Celia Canovas es testigo en el caso Neurona de financiación presuntamente ilegal de Podemos es alguien que dentro de la organización se metió creyendo en que iban a cambiar el país a mejorar España con todo el cariño del mundo de forma desinteresada y acabó viendo que falseaban cheques que ella daba un donativo obligatorio de 3000 euros y le daban un recibo de 5000 estas cosas que hace Podemos con la pasta que Monedero iba a Caracas y volvía con cheques de Caracas que esto lo dijo el pollo Carvajal todo esto ella nos lo ha contado en diferentes programas lo cual la hace muy libre sin perder su ideología de izquierdas porque uno es lo que es verdad y además piensa lo que piensa me voy a tomar un alma libre como debe ser me voy a tomar un bichí catalán antes de seguir como lo quieres Fran Simón como te gusta yo yo con mucho hielo y con naranja mira que eres raro un bichí que un naranja me lo he visto en la vida la gente lo bebe con limón habitualmente bueno pero es que yo soy una excepción la gente es muy rara yo soy el no eres como todo el mundo es verdad bichí catalán hidrátese volverá el calor dicen que la semana que viene protéjase con bichí catalán aporta las sales minerales que su organismo necesita que no le falten en casa nunca Raúl en Guadalajara como va el calor como estás pues bastante mejor Albert la verdad que ahora incluso hace frío yo duermo tapado ya todas las noches así que imagínate porque eres muy joven aún nosotros ya tenemos una capa ahí que proteger bueno cuéntame ¿qué dicen oyentes? pues vamos con los comentarios los primeros hace en referencia un tuit tuyo Albert que dice que el marido de Mónica Oltra no ha pasado ni un solo día en prisión estando condenado cinco años el primer comentario es de Ángela Cuesta y dice y todavía hay gente que dice que la ley no está hecha para proteger al delincuente leyes hechas por delincuentes para protegerlos no hay más el siguiente es de Manuel Marín que dice yo creo que lo peor es que le han destrozado la vida a una niña y si este ser no pisa la cárcel ayudan a seguir destrozándosela Carlos dice tener por seguro que este no pisa la cárcel con la justicia inexistente de este país es imposible y más con el PSOE en el poder y luego tenemos uno último de Raúl González que dice y qué decir de la condena a un abusador de menores cinco años de los cuales cumplirá dos si llega y luego libre un peligro para la sociedad también tenemos más comentarios sobre los audios un segundo un segundo Yone Belarra acaba de anunciar que pone en marcha una campaña a su ministerio de apoyo a las menores víctimas de violencia menores de edad víctimas de violencia la misma Yone Belarra se va a gastar ochenta y cinco mil euros en la campaña la misma Yone Belarra que ayer y anteayer ponía un tuit dando su apoyo a Mónica Oltra y diciendo que era una política ejemplar ¿tú conoces a Yone Belarra Celia? Sí sí que la conozco ¿qué le pasa a esta chica? a esta chica no pinta nada o sea está donde está por ser quien es por ser amiga de pero vamos yo porque he conocido a esta persona y no tiene no tiene sangre o sea una persona sin carácter por lo menos es la apariencia que a mí me dio entonces a partir de ahí yo creo que como os he dicho antes están metidos en todas las redes están viendo la opinión están viendo en todas las redes importantes como Linkedin como Twitter como Facebook en todos los sitios se está diciendo la barbaridad lo que ha ocurrido con Mónica Oltra y la están criticando y están criticando bueno muchos están diciendo en voz alta lo que yo opino personalmente entonces esto les llega claro no pueden estar callados ante una situación como esta ellos que son tan defensoras y defensores y no se puede pero Irene Montero peloteando a una mujer imputada por algo tan feo como hacer la vista gorda a una menor abusada Yolanda Yolanda Díaz Yone Belarra pero por favor no hay un mínimo de decencia de defensa de la mujer maltratada un mínimo Es vergonzoso que se les llene la boca y además dictando y fíjate aquí seguramente mi contertulio estará absolutamente de acuerdo conmigo en lo que voy a decir es decir están dictando normativas que son anticonstitucionales que vulneran el derecho de defensa que presuponen la culpabilidad del maltratador en muchos casos solamente con una denuncia Sí, pero aclárame una cosa a ver con Rocío Carrasco habiendo perdido los juicios entra Irene Montero en directo en la tele para defenderla yo sí te creo con una pobre niña abusada a los 13 años eso si no es famosa es pobre y tiene un abogado que es muy de derechas y a mí que me importa si lo que quiero es que el abogado me defienda ni un tuit pero que estoy sin concedores y con sentencia firme que el marido de Oldra tiene sentencia firme Rocío Carrasco la ha perdido que es el mundo al revés tú eres abogada es una locura a mí no por eso te digo yo ya cuando llega a este nivel de incongruencia de incoherencia de falsedad de hipocresía vamos a mí esta señora no representa para mí no me representa no representa la igualdad no representa las mujeres no representa el feminismo aclárame una cosa tú que has sido senadora de Podemos quita la música Jesús que quiero que lo oigan bien a ver Irene Montero está donde está por ser la mujer de quienes por supuesto es que nadie lo pone en duda es que a ver es la madre es la madre de los hijos de Pablo Iglesias tengámoslo en cuenta bien y cuando la nombra ministra todos los que estabais en Podemos aguantasteis por qué yo ya no estaba en Podemos pero los demás callados naturalmente porque estaba todavía Pablo Iglesias y ahí nadie nadie quien aspire a tener un puesto en Podemos o aspiraba a tener un puesto en Podemos podía levantar la voz o dar su opinión ante una situación como esa y eso fue para mí estás diciendo que Podemos es una dictadura totalmente o sea no hay democracia interna dentro del partido pero eso es así es que no no te ríes pero es que es que a ver esto o sea Podemos no es la excepción o sea yo voy a decir Podemos nació para ser diferente y ya sé donde yo personalmente me indigno ¿vale? yo me indigno porque pensé que era diferente al resto yo me entré por ser diferente porque mi carácter me impide someterme a ningún tipo de dictadura de nada ¿no? o sea yo soy un alma libre entonces me vienen estos a decir lo que tengo que pensar cómo lo tengo que decir y cuándo lo tengo que decir digo uy que mal entonces digo pues yo aquí es que no pinto nada yo aquí ¿entiendes? estamos criticando a partidos la ultraderecha se les llena la boca con esa palabra ¿no? la ultraderecha porque nos atacan porque son unos culpables de todos nuestros males en lugar de hacer un ejercicio de conciencia de ver dónde se han equivocado de mejorar de depurar responsabilidades yo jamás mientras que el resto de los partidos políticos yo ahora pongo el ejemplo de las últimas elecciones escandalosas ¿no? de Andalucía ¿no? esos resultados esos para que limitan todas todas y todes ¿estás oyendo Fran Simón? es como no nos dependíamos ¿eh? no lo que hemos contado aquí muchas veces confirmado ratificado desde dentro del partido por Celia Cánovas si es ciertamente es una pena y es una vergüenza que la salud política y democrática de nuestro país tenga gente como vamos un error democrático como creo que ha sido Podemos desgraciadamente es así un error que tiene cuatro ministros dos vicepresidencias bueno al ver al ver yo creo que todos debemos de aprender de los últimos años de lo que ha pasado en política ¿verdad? lo que ha pasado en política y yo creo que deberíamos de analizarlo y a lo mejor sí que es verdad que tenemos que hacer y tenemos que abogar por un cambio constitucional donde la representación del pueblo sea de otra manera aquí ha ocurrido una cosa que es tremenda en este país que gente y partidos que quieren destrozar y destruir al país son los que están apoyando el gobierno de este país es que esto es esto es esto es insostenible y después oye ser independentista no es de izquierdas ¿quién dice que Bildu es de izquierdas? que Esquerra Esquerra Republicana de izquierdas por favor si se pasan el día en capillitas en misa ¿qué me están contando? bueno bueno Pujol de Pujol de Izquierdas era más de derechas que Aznar pero vamos a ver tengamos claro ETA es de izquierdas y además así se reconoce en un partido comunista yo no creo que la ideología el terrorismo yo no digo no no lo dicen ellos no lo digo yo ¿tú crees que es así Celia? se autodenominan de izquierdas se autodenominan pero ese comportamiento una organización terrorista o sea que comete asesinatos pues ya me dirás tú ¿cómo se le puede llamar de izquierdas a eso? ni de izquierdas ni de derechas que simplemente son asesinos son delincuentes pero ellos se califican de no 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 son son es un partido comunista y de hecho si uno se va a leer sus lo que es el partido que representa y que valores representa ellos dicen que son de izquierdas siempre lo han dicho la izquierda venga volvamos a este mundo permitime Raúl te quedaba algo por contar que no quiero que estés ahí en Guadalajara esperando dime pues tenemos dos comentarios más el siguiente es sobre lo que dijo Alberto Sotillos colaborador del programa de que Pablo Iglesias podía volver a la política el comentario es de Loro Martín y dice pues Pablo Iglesias para lo que aporta es mejor que se quede donde está y no lie más las cosas casi que se lo vamos a agradecer luego tenemos uno último un comentario anónimo que dice respecto a tu material exclusivo Albert decirte que lo he escuchado y tienes un nuevo suscriptor es impresionante lo que cuentas admiro tu valentía y recomiendo muchísimo este contenido un abrazo muchas gracias ahí está sobre el presunto chantaje de Marruecos a Pablo a Pedro Sánchez y el el personaje del Prusés catalán que era un topo del CNI eso está ahí en material exclusivo en las plataformas que mejor con este calor de verano que hidratarse bien conseguir beber agua sana pura con sales minerales que pierde el organismo con el esfuerzo el deporte el sudor así es Vichí catalán posiblemente el mejor agua del mundo agua con gas que nace así del fondo de la tierra el humano hace muy poco más que embotellarla desde hace más de 100 años con facultades y propiedades para la salud por ejemplo reduce el colesterol malo evita la osteoporosis así es combate la acidez de estómago informes médicos publicados en la página Vichí catalán punto es y ahora en verano la hay con sabores a frutas extracto de fruta natural y siempre 0% calorías que sea tu refresco de verano Vichí catalán bueno oye quiero escuchar al mayor pelota que he visto en el gobierno en años si si el mayor el mayor mira que hay pelotas en la política el ministro volaño se escuchen elegimos a lo mejor líder que es el líder que nos ha llevado a la presidencia del gobierno y es el líder que desde el gobierno de España está transformando nuestro país y poniéndolo en la vanguardia de Europa y de la Unión Europea pero sigue siendo la misma persona valiente determinada audaz que enfrenta los problemas de cara bueno así media hora Félix Bolaños ministro de la presidencia el mayor pelota que conozco ¿cómo te has quedado Simón? pues yo en fin hombre en fin audaz una dicha de verdad inteligente es una maravilla este hombre tiene la vida arreglada eso yo creo que le tendré vamos a ver vamos a llamar las cosas por su nombre el trabajo de este señor no es ser el ministro es ser más porrero porque es que de verdad sí sí exactamente es una cosa es una cosa tremenda pero cómo se puede de verdad es que este es el nivel que tenemos en la política española como mira yo ya no digo yo ya no digo que te pongas a mentir constantemente y decir oh amado líder pero por lo menos cállate por Dios que os habéis pegado un batacazo y de verdad que todo lo que hace Sánchez lo hace mal es que no hay nada que lo haga que haga bien es difícil es difícil tres cosas darle una buena claro yo siempre digo decidme tres cosas buenas que haya hecho Sánchez por España déjalo en media oye por qué la gasolina tú eres economista por qué la gasolina en España sigue siendo más cara que en Francia Alemania Italia Portugal que en ningún país de Europa cuando aquí no somos precisamente los más ricos bueno pues es muy fácil yo creo que lo hemos contado aquí ya no sé dónde lo cuento pero la gente para variar este gobierno estúpido que no sabe lo que hace no sabe que España recibe la gasolina o bien refinada o bien la refinamos y hay tres perdón hay más de tres refinerías hay tres empresas españolas que son las que refinan vale tres empresas que casualmente son del IBEX que casualmente lo hacen luego lo almacenan en unos depósitos que son del Estado y claro ¿qué pasa? que se están hinchando a ganar dinero ya pero sin ningún tipo de sin ningún tipo de moral ni de compromiso o sea están aprovechando ¿por qué? muy sencillo con la excusa de oye si no me compras el refinado a mí se lo compro a me lo tengo vendido fuera ya ya mire usted usted está usando por ejemplo logística de CLH que es de todos de todos de todos tuya y mía Albert ¿vale? ¿por qué? por ejemplo ¿por qué el gobierno de ahí se tiene que llevar dinero? oiga si usted quiere si usted esto es muy fácil si yo soy presidente del gobierno y conozco de verdad mi país y el mercado lo que pasa es que este señor es un ignorante ya lo he dicho oiga señores de Repsol ¿eh? ustedes refinan y ustedes están poniendo el refino altísimo de precio altísimo pero tienen un problema si lo quieren depositar en mis depósitos lo que voy a voy a hacer dos cosas como no bajen su precio de refino le subo yo el precio del depósito y ese precio del depósito lo implico por ejemplo a los carburantes hombre por ejemplo de la subida de carburantes el gobierno ha ganado 120.000 millones de euros que no esperaba ¿cómo no repercute una parte de eso a la población? yo siempre digo yo siempre digo la gente lo mismo oye cuando hayas echar gasolina tú piensa que la mitad de la pasta que te gastas se la das a Sánchez es tremendo lo que cuentas pero o sea se la das a él se la das a él literalmente hablando y me vais a permitir hay dos fechas que quiero esto que les voy a contar lo vamos a ampliar la próxima semana ¿de acuerdo? pero quédense con estas dos fechas 7 de junio pasado y 15 de junio pasado ¿qué ocurrió en esas fechas? bueno pues que un avión privado un jet privado del gobierno de Nicolás Maduro sobrevoló el espacio aéreo español lo cual es ilegal porque desde el 13 de noviembre del 2017 el gobierno europeo ha prohibido entrar a Europa o sobrevolar su espacio aéreo a naves venezolanas recuerden que la DEA la agencia antidroga de Estados Unidos ha puesto precio a la cabeza de Maduro como miembro de una narcodictadura bien pues el día 7 sobrevoló destino Ankara el avión del ejército un jet privado presuntamente repleto de lingotes de oro y volvió de Ankara a Caracas sobrevolando de nuevo España el día 15 de junio la semana que viene les contaré la ruta del tráfico de oro entre Caracas y Estambul en ese avión les ha puesto lo que quieran a que iba Delsi Rodríguez como la vez aquel día recuerdan el 19 de enero de 2020 cuando Sánchez llamó a las 2 de la madrugada a Ábalos corre ve al aeropuerto que viene Delsi y sacaron 40 maletas que pesaban mucho bien de esta ruta hablaremos Celia tú oíste algo de Venezuela de lingotes de oro de financiación a Podemos cuando estabas en el partido no de lingotes de oro no no he oído nada pero bueno no me sorprende no es como decirte ahora mismo ya no me sorprende absolutamente nada no me sorprende que nos oculten ciertos acuerdos incluso entre el gobierno porque a ver si sobrepasan el espacio aéreo español se supone que es por acuerdo es evidente es evidente porque además hay algún diputado que ha hecho claro han preguntado al gobierno cómo se permite y no le responden claro aquí nadie le sorprende que alguien ha dado permiso para que esto ocurra está clarísimo si han dado permiso algún interés habrá digo yo no se da permiso gratuitamente hasta eso podemos llegar cualquier persona que tenga dos dedos de frente entonces a partir de ahí no sabemos claro yo no puedo hacer estoy haciendo suposiciones no sabemos pero está clarísimo pero está clarísimo que gratis no es Fran Simón descansa mucho muchas gracias Albert oye un placer encantado de haberte conocido y hasta pronto lo mismo digas lo dejamos ahí saben que este mes de agosto estamos juntos con menor presencia pero con mayor información siempre intentamos ofrecerle datos exactos de lo que está ocurriendo y recuerden que cada jueves siguen con información confidencial privilegiada y original aunque sea agosto los suscriptores de iVoox solo tiene que suscribirse a Castellón Confidencial y cada jueves puede acceder a esa información privilegiada y exclusiva gracias a todos Estás escuchando Castellón Confidencial Sucesos Entrevista Debate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!